En 1, 2, 3 y... Así es, este soy yo luego de un trágico suceso. Hola hola, yo soy Gamo, youtuber de dibujo realista y anime que sube videos de vez en cuando. Y aunque la moto que manejaba se veía así después del accidente, me alegra que no haya quedado en peor estado. En cambio, ahora se ve así. Muy bonita, ¿verdad? Está reparada y mejorada. ¿Y cómo pasó? Les cuento. Un día me tocaba ver un asunto en la universidad, y como de costumbre, la mayoría de veces siempre uso esa moto para cualquier compra o visita. Entonces, como yo estaba en las últimas presentaciones del ciclo, tenía en mente todo lo que haría en estas vacaciones para aprovechar el tiempo subiendo muchos videos. El asunto es que mientras yo manejaba, me venía incluso pensando en qué es lo que haría. Lo que me desconcentró y tuvo un desenlace muy desagradable para mí. En eso, veo un coche que está estacionado en la verma, un poco en la pista, en vez de salir y orillarse a las afueras de la carretera. Y como yo había salido de una curva un poco pronunciada, en ese momento todo se volvió peor para mí. El tiempo para reaccionar era muy poco, así que intenté esquivarlo. Y como también iba frenando, me fui cayendo al piso y en consecuencia quedé abajo del carro. Los daños fueron mínimos, pero los daños de la moto, más o menos. Felizmente estaba protegido, ya saben, con el casco, los guantes y todo eso. Pero hay algo que no se salvó y fue mi mano. Mi mano derecha, ya saben, la mano del infante, la mano buena. Pero en sí, lo que me lastimé fue la muñeca. En la clínica me dijeron que debería estar con un yeso para evitar todo tipo de movimiento y así lograr una pronta recuperación de esta misma, o sea, la recuperación de mi muñeca. Lo que implicaría que durante un tiempo estaría sin poder dibujar y hacer tareas básicas muy importantes como editar mis videos, lo cual significa que debo acostumbrarme a mi mano izquierda. Y como voy, pues no soy tan bueno haciendo las cosas con esta mano. Y pues, aquí estoy y le doy gracias a Dios porque estoy vivo y sé que dentro de poco mi mano estará como nueva. No les voy a negar que me quedé en shock cuando me di cuenta de mi situación y cuando miré mi brazo, sentí que al instante me empezó a oler la muñeca o los huesos de ahí. En fin, estas últimas semanas planeaba traer muchos tutoriales y mostrarles mi nuevo estudio, por supuesto, este de acá. Entonces, no tengo mucho más que contar o que me gustaría mencionar. Básicamente, así pasó. Y como el video estará aquí en YouTube, creí que sería buena idea recordarlo en unos años. El año pasado, 2023, me pasaron cosas que marcaron mi vida hasta ahora. Desde un cambio de carrera drástico de arquitectura a ciencias de la comunicación hasta la pérdida de un teléfono. Pero sé que esto son lecciones de la vida. Con respecto a mi situación, me quedan ya unos pocos días con este yeso. Y pues, obviamente, el tiempo lo estuve aprovechando. Por supuesto que también intenté escribir con la mano izquierda. Me di cuenta que era muy difícil y, por lo tanto, ya no intenté dibujar porque me saldrían unos dibujos cricosos, sinceramente. También les cuento que hace unos días justo vinieron unos amiguitos a visitarme y querían verme. De hecho, querían visitar a Gambo. Y pues, yo muy emocionado salí con mi yeso y ahí estuve con ellos. Así que, un saludo para Noé, Irma, Marcos y Matías. Y para todos ustedes que están viendo mis videos, muchas gracias por seguir apoyándome. Por lo tanto, estaré volviendo con más dibujos y videos cuando ya no tenga el yeso. Así que, les deseo un feliz año. Y déjame en los comentarios qué video o tutorial de dibujo te gustaría ver próximamente aquí en mi canal. Estaré leyéndolos a todos y, dicho todo esto, les deseo mucha suerte, mis queridos artistas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.